fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al médico de el cielo al amado arcángel san rafael por favor los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel san rafael tú que guiaste a tobías en su viaje para cobrar una deuda le preparaste un feliz matrimonio con sarita y sanaste a su querido padre te pido especialmente que por la sabiduría que papá dios te ha concedido y apelando con todo mi corazón a la sabiduría divina que nace del padre se expresa en el hijo y se materializa en el espíritu santo que tengas a bien elevar sanar proteger y liberar a todas las personas y familias que se unen a esta plegaria de oración bendice especialmente a los profesionales de la salud para que guiados por la fuerza del espíritu santo la buena salud la prosperidad el amor y la protección estén presentes en cada uno de nosotros y en nuestra querida familia si es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días invitamos a la virgencita milagrosa por favor los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo virgencita maría consuelo de cuantos te invocan escucha la oración que en mi necesidad elevo al trono de tu misericordia a quien podré recurrir mejor que a ti virgencita hermosa que sólo respiras dignidad y clemencia que dueña de todos los bienes que papá dios te ha concedido sólo piensas en difundirlos en torno tuyo virgencita maría se pues mi amparo mi esperanza en esta ocasión y ya que devotamente vende de mi cuello la medalla milagrosa prenda inestimable de tu amor concédeme madrecita buena concédeme la gracia que con tanta insistencia que estamos solicitando el día de hoy así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días las personas que cumplen años un día como hoy disfrutan de la compañía de el ángel de la salud color verde cuarzo la aventurina y el número de suerte para los cumpleaños el 80 50 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones a los super ganadores y aquí el informe lo que pasó el día martes con los sorteos del chance y loterías realizados en colombia todo lo que pasó el día de ayer miércoles en el siguiente programa el martes las personas que me acompañaron a recibir el ceremonial de liberación a todos se les entregó un número personal el martes número ganador del play día 2 53 entregado a una señora que nos acompañó desde la ciudad de cali en la pulsera numerológica su número ganador el magazine de la fortuna divina el nombre real entrega el número ganador del chontico noche en el signo de virgo y las tablas de las aditas millonarias que también las recibieron los que nos acompañaron en el ceremonial las tablitas el adita del rayo blanco entrega el número ganador del play día en acuario el adita del rayo violeta entrega el número ganador del sinuano día en el signo de libra y el adita del rayo naranja entrega el número ganador de la caribeña noche en el signo de tauro el programa fortuna divina que se transmite todos los días en el canal los ángeles de tony el 52 53 número ganador del play día entrega el nombre del rayo rosa las cuatro libras lo entrega para la lo entrega para libra en la fecha y la señorita en miami allá en televisión diciendo número ganador 52 53 4 cifras el martes número ganador del cafeterito día 20 81 entregado por el adita del rayo violeta el adita que entrega los números los días sábados entrega para piscis y en televisión maritza castro diciendo número ganador 20 81 el martes el pijao de oro número ganador 52 76 entregado por el adita del rayo naranja de la vista que entrega los números los días viernes entrega para aries la fecha y en iba que la señorita y cierto número ganador 52 76 en la madrugada del martes el gnomo del rayo rosa entrega para libra el 138 que sale ganador el mismo día con la lotería del tolima 138 número ganador número entregado del mismo día para el mismo día y también el gnomo del rayo rosa entrega para escorpio el 019 que sale ganador con el play noche el mismo día martes del mismo día para el mismo día los agradecimientos la honra la gloria para nuestro padre celestial las recomendaciones para hoy jueves paisitas chonticos y fantásticas de las tablas de las haditas heladita del rayo verde y heladita del rayo rosa del magazine de la fortuna o con el horóscopo del hada celeste y la tabla de biología angelical señor gnomo buenos días por favor nos da la autorización para recibir al hada del rayo verde muchas gracias a dita los números ganadores aries 43 60 tauro 94 0 2 géminis 54 67 cáncer 29 74 leo recomendado 15 60 virgo 38 03 libra 85 69 escorpio 0 5 0 0 sagitario 88 64 capricornio 35 79 acuario recomendado 19 16 y cerramos el horóscopo de heladita del rayo verde con el número de piscis 29 82 muchas gracias señorita hada con la protección de la amada arcángel miguel solicitamos al señor gnomo que nos dé la autorización para recibir al gnomo del rayo verde muchas gracias no omito buenos días los números super ganadores aries 31 55 tauro 87 78 géminis 93 42 cáncer 58 46 leo 27 71 virgo 82 59 libra recomendado 10 69 escorpio 12 76 sagitario 87 79 capricornio 28 47 acuario 53 36 y cerramos el horóscopo del gnomo del rayo verde con el número de piscis 84 68 muchas muchísimas gracias señor gnomo con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que se entender los números súper ganadores con los sorteos del chance y loterías que juegan en colombia ahí abajito ahí está el botón de suscríbete le da click y chica la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oraciones que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que tony plata y nosotras las haditas los queremos mucho y mucho es mucho y mucho es mucho bendiciones chao 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 chao